desde este lunes dominicanos que viajaron probaron los beneficios del programa global entry a su llegada a los eeuu valoraron las facilidades ahora sin las tediosas y kilométricas filas que antes tenían que hacer a su llegada en el control de aduanas antes de entrar en territorio estadounidense cabe destacar que el ministro de relaciones exteriores dominicano roberto álvarez lo había anunciado pero desde este mismo lunes ya los quisqueyanos se unieron al selecto grupo de países socios del programa global entry de aduanas y protección fronteriza de los eeuu realmente con esta facilidad ahora es más ágil el ingreso en el país cabe destacar que es un programa que permite la autorización rápida de ingreso para viajeros de bajo riesgo previamente aprobados a través de kioscos automáticos en 77 aeropuertos de los eeuu para las autoridades dominicanas con esta iniciativa se fortalece aún más las instituciones democráticas del crecimiento y estabilidad de la economía de la lucha contra la corrupción y la impunidad de la imagen y prestigio regional del país y de la defensa de los derechos humanos y muchos dominicanos aplauden la iniciativa ya que esto convierte a su país en el décimo sexto socio en el mundo y en el número 6 en américa latina y el caribe con acceso a este programa del que forman parte también alemania reino unido suiza argentina y brasil la realidad es como dicen muchos expertos esto viene a ser un gran privilegio ya que todos los dominicanos que cumplan con los requisitos desde este lunes pasan a ser denominados viajeros confiables colocándolos en una posición preferencial por encima incluso de los pasaportes diplomáticos u oficiales ya que esto evita a las anteriores largas esperas vanessa vázquez américa al día y todo es todo